Mientras peces nadan, langostas se arrastran, medusas flotan y corales crecen, es solo otro día en mundo submarino. ¿Será así? Es mucho peor de lo que pensé en uso. Cuando escaneo el mundo entero, el detector de engaño se vuelve loco. Mira esto. Fraude, engaño, falsificación, mentira, deshonestidad. No puedo soportarlo. El mal está por todos lados. No me sorprende, chico maravilla. El maestro del engaño y sus malvados secuaces han trabajado horas extras desde el primer engaño en el jardín del Edén. De alguna manera me hace pensar en cómo debía haber sido en los días de Noé antes del diluvio, cuando los pensamientos de todos eran continuamente malos. Me estremece pensarlo. Sí, ese era un mundo malvado, excepto por Noé, claro. La única persona en la tierra que aún amaba y obedecía a Dios. Lo cual me hace estar agradecido por la Biblia. Qué buen regalo tener la palabra con nosotros todo el tiempo. De manera que, con la ayuda de Dios, podemos saber cómo caminar con Dios, como lo hizo Noé. Es cierto, pero lamentablemente muchos todavía escogen ignorar la palabra de Dios e ir por su propio camino. Y por eso debemos vigilar y estar listos. Sí. Mira, algo pasa en el Gran Cañón. Es un día turístico. Abriré el puerto de sonido para que escuchemos lo que dice. Espera, esta roca se estima tiene 300 millones de años. Y, como sabemos eso, muy simple, porque cada capa tiene lo que se llama un fósil índice. Serpiente de mar realizándose. Buso. Él está usando razonamiento circular. ¿Verdad? Precisamente, chico snorkel. Usan fósiles para fechar rocas y rocas para fechar fósiles. Es uno de los trucos más efectivos del enemigo. Este engaño de millones de años tiene a todo el mundo bloqueado. Espera, ¿qué es eso? Oh, es tan solo un anuncio. Son tan molestos. Me desharé de él. No, espera. Es una llamada de auxilio. Ayúdenme. Me caí y no me puedo levantar. Su amiga, Alice. Sabía que no teníamos que dejar que explorar la zona. Pero, ¿cómo la encontraremos? Ella puede estar en cualquier lugar. Espera, ¿hay algo más? Posdata. ¿Me pueden encontrar en la bahía Marzopa? Y por favor, apresúrense. Esto es extraño. ¿Cómo supo cómo comunicarse con nosotros? Hay algo escarmoso aquí, Buso. Sin embargo, no debemos arriesgarnos. ¿Al submarino o qué? Me lees la mente, Chico Maravilla. Buso. Buso, ¿crees? ¿Crees que podrías decirle solo Chico Snorke? Digo, solo Chico... Eso de Chico Maravilla es algo vergonzoso. Bueno, está bien. Si así es como te sientes. No sabía que eras tan sensible. Tú sabes, Batman decía así y solo pensé... Bueno, no importa. Vamos. Desastre profundo en el mar, Buso. La batería está muerta. ¿Qué haremos? Solo hay una cosa que hacer. Tú ve a traer los cables de arranque y yo traeré la anguila eléctrica. Sí, nuestro plan está funcionando. Tan pronto como arreglen su pequeño submarino, estará en el camino hacia la bahía Mar Sopa, donde se llevará una pequeña sorpresa. Y ese será el final de estos héroes sin flores. Luego la encontraremos y la rescataremos de esa, su Biblia. ¿Sabes? Hace un tiempo que no he hecho esto. ¿Era parar, caer y rodar? Eh, no. Eso es lo que haces y te incendias. ¡Ah, sí! Ven, hazlo tú. No me fío de mí mismo. Observa con atención. ¿Ves? Empiezas con una batería muerta y pones positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora, arranca el submarino, luego de mover los cables. ¡Más infinito y más allá! ¿Cómo fue eso? Eh, que odian. A la bahía Mar Sopa. ¡A la bahía Mar Sopa! ¡A la bahía Mar Sopa! Haz la llamada. Sí. Hola, soy yo. El dúo terrible ya salió. Así que estén listos. Y diles que no lo arruinen esta vez. Y Gran Blanco dice que más vale que esta vez no lo arruinen. Ellos dicen que no lo conteste. Son ellos los que deberían preocuparse, no yo. Yo no me preocupo. Me da hambre. ¿Sabes? Creo que me pondré por aquí. ¡Oh! Como que tenemos compañía. Se ve más como un almuerzo para mí. Oh, hola. No sabía que teníamos visita. Soy Tortuga y estoy en el Comité de Bienvenida de Mundo Submarino. Ustedes son nuevos aquí, ¿verdad? Eh, sí. Recién llegamos del Golfo de México. ¿En serio? Yo tengo familia frente a la costa de Florida. Me encanta allí. ¿Alguna vez han ido a Mundo Marín? No, 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 no. No puedo decir que haya ido por allá. Bueno, si alguna vez quieren ir, déjenlo saber, porque tengo unos boletos de descuento. Mientras tanto, aquí hay un paquete informativo. Contiene información de todo lo que hay en Mundo Submarino. Incluso un mapa, calendario de eventos y cupón. Gracias. No, 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 no es nada. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Dónde puedo conseguir algo de comer? Estoy hambriendo. Por Dios, qué grandes dientes tienes. Tanto mejor para comer. Eh, no importa. Bien, tenemos restaurantes excelentes. ¿Y qué se te antoja? ¿Qué tal sopa de tortuga? So, 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 sopa de tortuga. ¿Le interesaría mejor un helado en forma de tortuga? Una nueva ladería abrió en la esquina y está teniendo muy buenas críticas. Mmm, interesante idea. Nunca he comido primero el pastre, pero un helado suena bastante bien. Ya vuelvo, no se vaya. ¿Sabes? No es que quiera darte consejos, pero quizás prefieras irte antes de que regrese. Es gracioso. Estaba pensando lo mismo. Gracias por el consejo. Ni lo menciones. Ahora a encontrar a Alice. ¡Oh, espléndido! Aquí viene. Hola, Alice. ¿Quién dijo eso? Yo lo hice. ¿Qué quieres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Eh, Tortuga me lo dijo. Sí, así es. Tortuga me lo dijo. ¿Es amiga de Tortuga? ¡Claro! Hemos sido amigas desde... Bueno, muchísimo tiempo. No eres muy convincente. ¿Sabes, Alice? Yo realmente quisiera ser tu amiga. No lo sé. Nunca he sido amiga de un pulpo antes. Además, no estoy muy segura de si confío en ti. Oh, puedes confiar en mí. ¿Sabes? Creo que iré a buscar a Tortuga. Oh, no, 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 no. No deberías hacer eso. Me refiero especialmente en tiempos como este. ¿En tiempos como qué? Bien, eh... Bueno... Es temporada de inspección de caparazones. ¿No lo sabías? ¿Temporada de inspección de caparazones? Pues sí. Cada año en esta época, todas las tortugas del mundo están alistándose frenéticamente para ir a ciertos lugares muy, muy lejos para revisar el caparazón. ¿Viste buscando a Nemo? Sí. Bueno, ¿a dónde crees que iban todas esas tortugas? Ahora, escúchalos. Estamos perdiendo tiempo, preciado. ¿Cuándo podríamos estar conociéndonos? ¿Qué libro es el que traes allí? ¿Esto? Es la Biblia. Buso te la dio, ¿verdad? Sí, como supiste. Ah, y porque él les da a todos de esa. Dice que es un manual o algo así. Yo no sé qué le ve de grandioso. Yo no quisiera tener una si fueras tú. ¿En serio? ¿Por qué no? Porque simplemente, Alex, no la necesitas. ¿Tiene sentido común o no? Pues sí, supongo. Y si no sabes algo, solo debemos encontrar a alguien que yo sé. Como yo, por ejemplo. Yo sé mucho de eso. Yo te puedo decir cualquier cosa que necesitas saber. ¿Tú puedes? Por supuesto. Déjame deshacerme de esto por ti. ¿Sabes qué, Alex? Yo creo que seremos muy buenas amigas. ¿Qué es ese sonido? ¿Cuál? ¿Qué sonido? ¿Cuál? ¿Qué? No puede ser. ¿Qué ocurre? Yo, eh, eh, sé. Tengo cintas de magnitud. Mejor lo hacemos en otro momento. Pero, espera. ¿Cuándo verás? Eso fue extraño. ¡Increíble! Eso es asombroso. ¡Oh, sí! Es un Z007 GTX Turbo con todo poder. Automaneo, navegación, cámara trasera, ya sabes. El paquete completo. Excepto el Wi-Fi. Eso se lo agregamos nosotros. ¿Me llevarían a dar una vuelta? Bueno, no sé. Alice, normalmente no. Alice, ¿estás bien? ¿Estás herida? Claro que estoy bien. ¿Por qué no estaría? Nos tenías preocupados, jovencita. ¿Cómo regresaste a la Bahía Marzopa? ¿Bahía Marzopa? ¿De qué están hablando? ¿Quiere decir que... que tú no estabas en Bahía Marzopa? Busqué a su marina inútil, buzo. Yo sabía que había algo escamoso. ¿Qué es esto? ¿Una Biblia? ¿Es tuya, Alice? Sí. ¿Y por qué está en el suelo? Alice, creo que no te has dado cuenta de lo importante que es este libro. Es en realidad la misma palabra de Dios. Así es. Y contiene el plan de salvación de Dios. Algo sin lo que no podemos vivir. Pero yo tengo sentido común. Y amigos. Para que me ayuden cuando lo necesite. Gran norma de confusión, buzo. Suena justo como el enemigo. Si no hay un engaño peligroso ocurriendo aquí, mi nombre no es Chico Snorkel. Precisamente lo que pensé, Chico Maravilla. Ups, perdón. Bueno, como sea. Necesitamos encontrar. ¿De dónde proviene el engaño? Alice, insisto en que permanezcas dentro de la cueva hasta que me encontremos sentido a todo esto. Chico Snorkel te acompañará. Yo me encargaré de ahora en adelante para empezar el caso. ¿En serio? ¿Te refieres a que podré ver dentro del abuso cueva? Bueno, no exactamente lo que estás pensando. Estarás en la cámara de protección, pero no tendrás acceso a la cueva interna. ¿Así que no veré todas sus cosas secretas? Lo siento, pero no te preocupes. La cámara de protección es limpia y cómoda e incluye un desayuno continental. Apenas puedo esperar. ¿Y cuánto tiempo tengo para estar allá adentro? Solo hasta que podamos detectar y diluir este peligroso engaño. En verdad, Alice, es por tu propia seguridad. Trata de entenderme. Vamos. Ah, sí. Tienes razón. Este no es un lugar para que una niña ande ambulando sola. ¡Ah! Mis cordones están desamarrados. Si quieres, adelántate. Y yo te alcanso en un segundo. Bueno, está bien. Pero rápido. ¿Alice? ¿Alice? ¿A dónde se fue? Mirá, no me haces. ¡Se va a haber unido! ¡Luzo! ¡Alice se ha ido! ¡Alice se ha ido! No puedo creer que cae con el viejo truco de... ¡Mi zapato es amarrado! No podemos preocuparnos por eso ahora, chico maravilla. Perdón. Tenemos que encontrar a Alice antes de que algo o alguien más lo haga. Tú ve hacia esa dirección y yo iré por aquí. No pudo haber ido tan grande. ¡Azaga! 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 ¡Gracias!